Buenas tardes para Carlos Paré, estaba un varón, listo. Buenas tardes, saludos, chicas. Y con todos, con todos y todas aquí en el aula, muy buenas tardes, chicas y chicos, nuevamente nos reunimos este día, este día viernes, como viernes, y estamos viernes 30 de abril. Hoy se acaba, este mes, mañana, primero de mayo, día del trabajador. Muy bien, vamos a recordar algo, vamos a recordar algo rápidamente de la historia. Este, ¿sabes por qué? ¿A qué se debe a que los trabajadores formales tengan vacaciones pagadas? ¿Sabes por qué? A ver, por qué hay gente vive. En el chat. ¿Por qué razón los trabajadores que están en planilla tienen vacaciones pagadas? ¿Por qué el empresario generoso, generosamente se lo ha dado, o porque los trabajadores lo han luchado? A ver. Claro, los trabajadores lo han luchado, desde hace mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo, casi más de un ciclo. Muy bien. Correcto. ¿Por qué crees que los trabajadores formales, también, que tienen planilla, tienen por lo menos, por lo mínimo, un sueldo básico? ¿Por qué tienen ahora un sueldo básico? ¿Por qué el empresario generoso le estableció un sueldo básico de punto de partida para arriba, o porque el trabajador se la buscó, el trabajador la luchó? Se la luchó. Claro, con mucho trabajo, han luchado en las calles, protestando. Muy bien. Pregunto, ¿por qué los trabajadores formales, que tienen planillas, o tienen, trabajan por una empresa, o tienen un pequeño negocio, por qué los trabajadores tienen derecho a tener un seguro social? O sea, cualquier emergencia, te vas al hospital, talquien, te operan, que se yo, el seguro social. Y la jubilación, porque el empresario generoso se los regaló, se los ofreció a los trabajadores, o los trabajadores se la lucharon, se bronquearon, porque siguen esos derechos. porque lucharon, exactamente, porque la pelearon, correcto, décadas y décadas contra el empresario, contra la burguesía, que, este, conseguir esos derechos que ahora tienen muchos trabajadores formales, porque los informales, los independientes no tienen ese, esos derechos, porque no dependen de un patrón, porque ellos mismos son el patrón, ¿no? Con un trabajador es independiente, el trabajador es el jefe, ¿no? Pero con un trabajador es dependiente de otra empresa, así, entonces, con el formal gana estos derechos. Pero pregunto, entonces, todo eso se merece con tanta lucha, sí, aquí es muy bien un estudiante, ¿no? Correcto. Y esas luchas sociales, esas conquistas sociales, que no es una lucha social del Perú, sino a nivel mundial, a nivel mundial de los trabajadores, a nivel mundial, pregunto, esos trabajadores, ¿de qué tendencia política eran? ¿Eran tendencia política de derecha o izquierda? A ver, ya va a estar reprimiendo la gente por el chat, ya. Ajá. Repito otra vez, esas luchas sociales, de que, bueno, esos derechos sociales que conquistaron los trabajadores, eran porque esos trabajadores eran de qué tendencia política, de derecha o de izquierda. Ahí está. Exactamente, exactamente. Y el término de las izquierdas, ese término de izquierdas viene desde la época de la Revolución Francesa, exactamente. Porque la izquierda ¿quién representa? ¿A los millonarios, a los empresarios o al pueblo? ¿A los millonarios, a los millonarios, a los ¿A quién representa la izquierda, realmente? Claro, al pueblo, exactamente. Al pueblo, por supuesto, muy bien dicho. Así que, moraleja. Nunca esperes que un empresario generosamente brinde, ofrezca cosas bonitas a los trabajadores o a la población la historia nos ha enseñado que es el pueblo que ha luchado constantemente para ganar con justicia sus derechos sociales así es ahora, en la izquierda hay muchos colores políticos hay de todo, hay de todo este es otro tema, que no voy a traer otro tema, muy bien en la izquierda, en el pueblo hay varias variantes políticas distintas, muy bien lo que importa son las cosas en común los demás detalles son irrelevantes con eso quería comenzar la clase ya que estamos a vísperas del día del trabajador y quiero acabar con la última pregunta relacionada con esta parte de la historia del Perú y la historia de la historia universal este amigos, amigas en el Perú ¿qué es lo que más predomina? ¿predomina más el trabajo dependiente? o sea, el trabajador en planilla o hay más cantidad de trabajadores independientes? ¿debajadores independientes? así es, correcto eso es correcto la realidad peruana hoy día en el Perú hay mayor cantidad de trabajadores independientes o sea personas que tienen su bodega su pequeño negocio su pequeño emprendimiento tiene su barrichón tiene su restaurante tiene pues vende o vende papita con huevo qué sé yo independiente profesores también abogados también etcétera etcétera ¿no? como consultores como profesionales ¿no? y un menor porcentaje de la PEA de la población económicamente activa en el Perú está en el sector formal o sea, en los dependientes ¿no? de que dependen de una empresa de un patrón ¿qué sé yo? muy bien entonces hay aquí el detalle importante que a pesar de que este en el Perú hay un sector este muy importante de trabajadores independientes y otro dependiente pero más independiente igual el Estado tiene que garantizar que por lo menos todos los trabajadores formales o informales tengan acceso a los básicos derechos que uno merece por lo menos el seguro social por lo menos en los independientes el seguro social o el seguro de salud y la jubilación por lo menos por lo menos ya así es es una cosa que se puede discutir y debatir muy bien cómo bueno ahí se dice cómo es el tema vamos a hablar hoy día amigas amigos ya cerrando el tema de conmemorando el día del trabajador porque también los estudiantes también los académicos son trabajadores trabajan con la mente con el estudio formándose preparando también ustedes están produciendo conocimiento están aprendiendo ¿no? van a crear ustedes son los futuros creadores de riqueza para el país y para el mundo hoy día vamos a trabajar en este curso de geografía un tema que nos va a dar información teórica básica muy importante para conocer más adelante cómo se desarrollan por ejemplo el relieve y cómo se forman relieves o paisajes desde el interior de la tierra como por la geodinámica interna o el tectonismo o el vulcanismo o los sismos la formación de corrigueras de valles de fosas submarinas de dorsales pero esta información primero tenemos que conocer los básicos vamos a conocer hoy día lo que es la geósfera muy bien pero ¿qué cosa es la geósfera? la geósfera viene a ser en pocas palabras toda la capa toda la superficie toda la estructura sólida que tiene nuestro planeta porque recuerda que en términos físicos la tierra está compuesta por una capa líquida que son océanos los ríos los lagos que se llama hidrófera tiene una capa de gases que vuelve a la tierra que se llama atmósfera pero la capa sólida que está compuesta de rocas y de minerales desde la superficie de la tierra hasta el centro es la geósfera de rocas y minerales hablamos de minerales también hablamos ¿de qué? de elementos metálicos líquidos y gaseosos también ¿ok? y justamente ¿de qué está compuesta la geósfera? la geósfera está compuesta de la siguiente forma primero el elemento químico más abundante que tiene la geósfera el hierro el hierro es el elemento químico más abundante de la geósfera el hierro se encuentra en distintas cantidades y proporciones y densidades ¿no? desde la superficie de la tierra hasta el núcleo las cantidades van variando después explicaremos por qué y cómo también tenemos el oxígeno que representa un 28% el segundo elemento químico más abundante de la geósfera profe profe pero el oxígeno es un gas sí pues es un gas ¿cuál es el problema? este gas está mezclado también con muchos minerales y muchas veces estos minerales se oxidan por eso que está presente el oxígeno ¿muy bien? y también forma líquida el agua y el gas el silicio el silicio el silicio también es otro elemento químico también importante en 18% y todo el resto de elementos químicos en un 19% donde está el níquel el aluminio el magnesio etcétera 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 todos los demás elementos químicos que tiene la geósfera ¿bien? ahora ¿de qué manera se ha estudiado la geósfera? bueno la geósfera se ha estudiado a partir de dos métodos de estudio muy importantes uno son los métodos directos por ejemplo tenemos aquí los métodos directos tenemos aquí el análisis de las rocas por supuesto los geólogos analizan las rocas porque en las rocas tiene información química debe saber de qué está compuesto químicamente la geósfera también tiene restos fósiles y algunos elementos radioactivos que permiten conocer la antigüedad que tiene nuestro planeta en distintas regiones de nuestro universo ¿qué más? también las rocas contiene información de la cantidad de minerales que se pueden aprovechar útiles para el ser humano y que pueden ser aprovechados económicamente etcétera por esa información las rocas es un elemento muy importante en su estudio para conocer la geósfera también están las erupciones volcánicas ¿por qué? porque las erupciones volcánicas ¿qué arrojan? ¿qué expulsan muchachos? un volcán con erupción ¿qué es lo que bota? ¿qué es lo que arroja? a ver, a ver por el chat fuego muy bien ¿y qué más? lava muy bien arroja lava muy bien entonces la lava que es una roca que está derretida que proviene desde varios kilómetros de profundidad donde es muy muy caliente la tierra y donde es imposible que un ser humano llegue a ingresar por lo caliente que es que supera los miles de grados celsius pero esta roca que viene de esas profundidades al salir a la superficie pero para el geólogo es oh es un tesoro porque es una roca muy profunda y que tiene información geológica muy muy relevante por eso que ahí los geólogos de la mano con los vulcanólogos traen muestras de lava para analizarla y estudiarla y conocer un poco más el misterio que tiene la geófera también están otros estudios complementarios como las excavaciones mineras por ejemplo en el acceso a las excavaciones mineras se puede acceder a minerales que no se encuentran en la superficie por ejemplo aquí tengo en mis manos un pedazo de metal todo este es metálico todo este es metal está mezclado aquí pirita con charco pirita y níquel ¿bien? aquí hay una mezcla de barros minerales y esto no se encuentra pues en embarque en la superficie de la tierra ¿no? esto se ha traído se ha extraído se ha tenido debido a una excavación minera ¿no? y así distintos minerales más el hierro el pobre el oro etcétera etcétera ha llegado hasta cierta cantidad hasta cierta profundidad no más de 12 kilómetros de profundidad en el pozo de cola en Rusia ¿no? bien y también las cavernas nos muestran también un poco de la información que hay en las cavidades subterráneas que hay al interior de la geófera todos estos datos son muy importantes sin embargo hay un problema el problema de los métodos directos es que toda la información que se obtiene es una información bastante bastante superficial si relativamente es insuficiente ¿por qué? porque se está teniendo rocas las rocas los minerales los elementos mayormente vienen de la superficie de la tierra o de poca profundidad de la tierra ¿no? así es la profundidad máxima de la tierra supera los 6.000 kilómetros de profundidad que el hombre el ser humano no ha llegado a más de 4 kilómetros de profundidad no más así es no ha llegado 4 kilómetros máximo del hombre y 6.000 kilómetros de profundidad de la geófera hay una gran diferencia profe con las perforaciones con las perforaciones con las perforaciones pues una máquina de la grado máximo hasta 12 kilómetros pero no más así que el resto de las capas internas de la geófera realmente aún es un misterio porque el hombre no ha podido alcanzar tales profundidades y es imposible conocerlas con los métodos directos por esa razón que también la ciencia acompañada con la geología ha desarrollado otras metodologías para poder recoger información de las partes más profundas de lugares inaccesibles para el hombre datos información que nos permite conocer un poco lo que puede ocurrir debajo de la corteza nos da datos aproximados muy bien en que se puede ahí llegar una deducción ahí están los métodos directos indirectos son porque el hombre obtiene información a través de instrumentos o deducciones químicas físicas por ejemplo sabemos que a mayores profundidades en la geófera aumenta el calor pero cuando aumenta el calor también aumenta las cargas electromagnéticas si el calor produce electricidad ¿no me crees? puede ser un experimento puede agarrar un papel higiénico lo haces trocitos pequeños y lo pones sobre la mesa vas a agarrar tus manos y lo vas a frotar muy muy caliente y cuando tu mano está muy muy caliente que ya no puedas no tolerar vas a acercar tu mano a hacer papel no lo vas a tocar el papel no lo toques solamente lo vas a acercar lo máximo que puedas y ¿qué va a pasar? los papelitos a sentir el calor de la mano se van a levantar y se van a pegar se van a adherir a la mano ¿por qué? porque el calor creó esta carga electromagnética conclusión mayor temperatura mayor magnetismo por lo tanto a mayores profundidades la roca será o los minerales serán más magnéticos porque soportan mayores temperaturas hasta aquí chicos chicos ¿está clara la explicación? ¿sí o no? muy bien más claro que el agua muy bien la clásica ¿de dónde estuve mineral? a esa mineral no sé quién lo trajo creo que lo trajo mi mamá de la calle me encontró me parece creo que si yo lo que recuerdo me dijo que lo encontró por la por la autopista Ramírez o por la cooperativa o por la cooperativa o bancario por la vía creo que por la vía de té sí por el control me parece porque ahí pasa semestrenes que llevan minerales puede ser que se haya caído ¿no? de la carga así es ¿para qué más? ¿qué otros métodos hay? la gravedad es otro método indirecto y vamos a aplicar solamente haciendo una pequeña análisis cómo podemos analizar y comprender la estructura física del interior de la geófera primera pregunta ¿qué es más pesado? mira antes de la vez más pesado imagínate que tengo dos cuerpos del mismo tamaño dos masas del mismo tamaño dos cuerpos cualquiera pero uno es metal y uno es roca la piedra pregunto ¿quién va a pesar más? ¿el metal o la piedra? ¿quién pesa más? esperando que llegue la información por el chat ahí está meguía respondió muy bien ¿qué más? bien ¿qué hizo? correcto ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? le está respondiendo aquí no quiero respuestas correctas y correctas y me estoy googleando escribe lo que crees escribe lo que crees nada más ya Chantal ya me respondió también correcto vamos muy bien ya algunos me ponen la respuesta con una pregunta o sea no están tan seguros ¿no? o me están preguntando ¿será este? ¿no? ¿qué más? ¿qué más? a ver listo hay una mayor cantidad de votos para el para el metal sí ganan los metaleros en este en este primer encuentro entre rocas y el metal muy bien sí el que pesa más son el que pesa más más es el metal el metal es más pesado que las rocas que las piedras puede tener el mismo tamaño el mismo volumen pero más denso más macizo más compacto inclusive comparación de las rocas mucho más duras que puedes encontrar es el metal el metal es más pesado y hay metales que son mucho más pesados que otros obviamente que sí ok muy bien hasta ahí va a ser la siguiente pregunta siguiente pregunta ¿qué parte de la tierra hay mayor fuerza de gravedad en la superficie de la tierra o en el centro de la tierra donde hay más gravedad por supuesto bien en el centro de la tierra hay más gravedad por eso que los cuerpos se caen mi celular se cayó por qué se caen hacia abajo bueno entre comillas hacia abajo por qué se va esta dirección hacia el piso este objeto porque está siendo atraído por la gravedad cuya fuerza se origina en el centro de la tierra así es ajá muy bien ok ok entonces ¿qué es decir? si la mayor fuerza de gravedad está en el centro de la tierra es decir que atrae a los cuerpos de mayor peso conclusión el núcleo de la tierra será rocoso o será metálico ¿tú qué crees? si el núcleo tiene la mayor fuerza de gravedad y atrae los cuerpos más pesados por lo tanto ¿qué va? ¿qué cuerpo de qué masa será el núcleo? rocoso o metálico así es muy bien entonces aquí en los votos quien gana nuevamente son los metaleros muy bien los metálicos así es porque recuerda pues el metal pesa más que las rocas y como un núcleo más pesado se concentra más en el parte donde hay más gravedad es decir en el centro de la tierra así que sin necesidad de construir una máquina que nos lleve a viajar hacia el centro de la tierra como en las películas nosotros por la gravedad ya podemos deducir que el centro de la tierra es metálico hasta aquí se entiende lo explicado ¿sí o no? ¿quedó claro? todo clarito más claro que mi alma dice ¡ah! su madre está bien alma pura muy bien muy bien listo así debe ser esas cosas que escriben muchachos y otro método indirecto es el análisis matemática de las ondas sísmicas ya hace un par de días hace una semana quizás un poco más en un día lunes lunes o martes como a la medianoche sentimos una vibración ¿se acuerdan qué pasó? si ese día que tú estabas whatsappiendo con esa persona que tú tanto estimas a ver ¿qué pasó? un temblor muy bien hubo un temblor ok hubo un temblor sí, sí algunos preguntaron ¿que hubo temblor? sí, sí, sí hubo bueno quizás estabas dormida dormido y no lo sentiste tienes el sueño pesado muy bien pero hubo temblor muy bien sí, más o menos pequeño más o menos más o menos ¿no? y justo vamos que fue epicentro en chica correcto muy bien algunos sintieron fuerte depende de dónde te agarró por el temblor depende de dónde te agarra puedes sentir de mayor intensidad o menor intensidad eso lo llamamos fuerte o débil muy bien ahora escúchame bien el temblor es un ejemplo de solamente decirte y confirmar que la Tierra y que la geósfera no es un cuerpo estático no no está jajaja qué nerviosa tu hermana y tenemos aquí que los temblores es la prueba la evidencia que la Tierra se está moviendo es más ahora mismo la Tierra se está moviendo claro tú dirás a ver voy a concentrarme tú dices tú no no así no vas a sentirlo no no así no es la Tierra se está moviendo debajo de nuestros pies se está moviendo pero muy lentamente y estas vibraciones son tan débiles que nosotros no lo percibimos solamente cuando son un poco más fuertes ahí sí pues sentimos el remesón pero en todo momento se mueve de forma muy débil y esos movimientos débiles o intensos son registrados por un instrumento llamado sismógrafo como ven en la pantalla y los sismógrafos que registran registran ahí como fue un ecocatograma algo así registran con casos los movimientos y las velocidades de las ondas sísmicas así es y este método de las ondas sísmicas es el método más utilizado y más confiable de los métodos indirectos así es bien ahora ¿qué pasa aquí? recuerda que dije hace un momento que en el centro de la tierra hay más gravedad ¿sí o no? ok eso significa también que todos los minerales rocosos y metálicos con el aumento de la profundidad se hacen más densos es decir se hacen más duros se hacen más duros más sólidos porque tiene más presión más presión a mayor profundidad y más gravedad y todo se comprime más entonces los minerales en general a mayor profundidad son más densos más duros ¿muy bien? ¿y qué pasa con las ondas sísmicas? estas ondas sísmicas son muy especiales ellas son súper veloces en minerales que son muy densos muy duros y pierden velocidad cuando los minerales pierden densidad entonces bajo esa conclusión la pregunta es ¿las ondas sísmicas son más veloces cerca de la superficie o más cerca a mayores profundidades? ¿dónde más veloces? por supuesto a mayor profundidad como hay mayor densidad de los minerales las ondas sísmicas serán más veloces serán más veloces y fíjate mire qué curioso qué curioso si las ondas sísmicas en la superficie son más lentas a pesar que son lentas ¿cómo sentimos nosotros los movimientos sísmicos? ¿débiles o violentos? violentos ¿no? son violentos ¿no? temblores o tratamientos son violentos a pesar que son ondas sísmicas más lentas menos veloces ¿te imaginas cómo serán a mayores profundidades? wow así es así que todos estos casos que señalan aquí estos documentos que son sismógrafos nos señalan la magnitud y la velocidad de las ondas sísmicas y es analizado por los geólogos y los sismólogos ahora un detalle ¿de qué sirve esto? justamente la geófera es como fuera yo lo comparo siempre como un melocotón un melocotón es decir ¿por qué como un melocotón? porque es casi parecido ¿la cáscara de melocotón es gruesa o delgada? la cáscara de melocotón delgadita muy bien un momentito por favor un ratito voy a colocar una información que me está pidiendo rápidamente ¿puedes ponerle pausa a mi estimada este este Miriam el video un ratito ponle pausa por favor ponle pausa Miriam 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 hasta que me responda vamos a continuar entonces te decía que la cáscara de melocotón es delgadita ¿por qué? muy bien regresamos entonces te decía que la geófera la comparo con un melocotón la cáscara que es bien delgada es la corteza terrestre ¿no bien? la pulpa donde está la comida lo llamamos manto ¿no bien? y la pepa el centro es el núcleo yo pregunto pregunto la pepa la pulpa y la cáscara ¿tiene igual densidad? ¿tiene igual características? ¿o son diferentes? claro tiene diferentes densidades tiene distintas características físicas correcto muy bien entonces es muy parecido con la geófera cuando las ondas sísmicas atraviesan el núcleo pasa por el manto y pasa por la corteza cada capa como tiene distintas densidades y características es en esos límites cuando cruzan una capa a otra donde las ondas sísmicas cambian bruscamente su velocidad por ejemplo si pasa del núcleo al manto la velocidad baja lentamente baja bruscamente baja la velocidad y cuando pasa del manto a la corteza a las ondas sísmicas vuelve a cambiar bruscamente pero desciende también nuevamente bruscamente su velocidad y más bien cuando las ondas sísmicas se desplazan de la corteza al manto como se profundizan bruscamente cuando pasan esos límites aumenta su velocidad y cuando pasa del manto al núcleo cuando pasa esos límites también bruscamente aumentan su velocidad entonces eso que permite esta información de que es importante para los geólogos se dan cuenta que gracias a esos cambios bruscos de de velocidades de las ondas sísmicas se dan cuenta que debajo de la tierra hay distintas capas de la geósfera ¿no? listo continuamos así es por esa razón las ondas sísmicas el análisis de las ondas sísmicas es de los métodos más utilizados en el estudio de la geólogos y justamente de las ondas sísmicas aquí tenemos el primer grupo de las ondas sísmicas las ondas sísmicas profundas también llamadas internas hay dos tipos de ondas sísmicas profundas las primarias o longitudinales aquí se conoce como ondas P P de primarias y las ondas sísmicas transversales o secundarias o S ¿no? bien la principal característica que vemos aquí es la diferencia entre ellas las ondas sísmicas longitudinales son las más rápidas de todas son mucho más veloces que las transversales si son las más veloces ¿qué significa? que vienen de lugares más o menos profundos chicos más profundos por supuesto como vienen de lugares más profundos son más veloces ¿no? bien y las ondas transversales llegan después de las ondas profundas o de las ondas primarias ¿qué más? otra característica que los diferencia las ondas longitudinales atraviesan sólidos líquidos y gaseosos es decir atraviesan casi toda forma de física de la materia en cambio las ondas transversales solo atraviesan cuerpos sólidos solo cuerpos sólidos nada más y como las ondas longitudinales o primarias vienen de lugares más profundos se desplazan con una mayor amplitud en el interior de la geófera en relación a las ondas sísmicas transversales ¿no? y aquí vemos en la pantalla cómo éstas se van desplazando dentro de la estructura interna por medio de los minerales estas son las profundas antes con las profundas este cuando hubo ese último sismo hace una semana un poco más este este sismo primero ¿qué se sintió? ¿el movimiento o primero se sintió un ruido como camión? ¿qué se sintió primero? así es muy bien bien Evelyn claro primero se escuchó un ruido como el de camión y ahí casi inmediato empezó a moverse de la tierra pero primero se escuchó el ruido ese ruido ese sonido sísmico que ahí no más viene en movimiento pero ese sonido son las ondas P son las ondas longitudinales así es ahora tenemos las ondas sísmicas superficiales también son dos tenemos las ondas Relit y las ondas Love estas ondas ¿en qué se diferencian? mira las ondas Relit como ves en la imagen se mueven de forma ondulada muy bien de forma ondulada viene como una ola muy bien y las ondas Love como ves en la imagen se mueven en zigzag pero de costado de zigzag pero de costado avanzan las ondas Love muy bien ¿cuál de ellas es la más peligrosa? aquí lo lees muy bien las ondas Relit son las más peligrosas porque está este movimiento ondulado son propio de los terremotos y las ondas Love cuando el temblor se mueve de costado en zigzag son propios de temblores más débiles muy bien sismos más débiles recordando el sismo que hace poco también sufrimos o fuimos testigos la tierra ¿cómo se empezó a mover? de forma de ondas Relit o de forma de lo ¿cómo empezó a moverse? a ver ajá ¿quién más? ¿quién más? ok sí ese temblosito que hubo la semana pasada ¿cómo en la tierra se puso a mover? muy bien muy bien con ondas Love ondas Amor dice aquí ya sé Love significa Amor es un apellido Love muy bien también ya entonces sí yo estaba ese momento aquí en este mismo lugar estaba haciendo material para el colegio y empezó a moverse el escritorio como se mueve ahorita se mueve mi librero y la puerta de atrás ¿muy bien? pero como yo sentí que la tierra se movía de costadito y yo si me paro descalzo casi si me paro descalzo o comedias pues no es no de mucha importancia porque no son de alto lado no hay problema es un temblor normalmente yo no me asusto con los sismos no no me asusto con los sismos más bien me gustan los sismos son una persona extraña muy bien en esa parte medio excéntrico muy bien pero ¿qué pasó? cuando empezó a moverse de aquí de costado ya casi para terminar ese sismo ya casi para terminar ese sismo yo empecé a sentir que la tierra empezó a moverse ligeramente como onda no sé si alguien más los percibió pero casi al final del sismo se empezó a moverse como una el suelo como una olita no sé si alguien más me confirma si yo soy el único loco que se ha dado cuenta o alguien también lo sintió que casi ya en los últimos segundos del temblor la tierra se movió como una pequeña ola así es a ver por ahí por el chat quien me confirma si sintió lo mismo que yo sentí jajaja esta graciosa que más que más así hay algunos así es así es otro no tanto ¿no? así es otros se corrieron y no sintió nada ¿no? así es muy bien pero yo sí lo sentí fue en ese momento en que sentí que las ondas empezaron a moverse como una pequeña olita yo les dije ah no estas ondas son las rey no, no si me paro me paré y salí pues a la casa de la casa y ya mi familia estaba afuera ya mi familia estaba afuera ya entonces bueno en fin y este y bueno es así como se genera las ondas sísmicas superficiales la que nosotros sí podemos percibir el movimiento ¿ok? listo continuamos y aquí está la estructura interna de la geósfera que como te compare en ese momento como un melocotón la cáscara viene a ser la corteza terrestre la corteza también llamada litósfera también se encuentra el manto también llamado mesósfera y tenemos el núcleo también se llama nife y también se le llama endósfera o en algunos textos se llama también siderósfera porque es un núcleo de metal olvide el núcleo es metálico muy bien ahora quiero que veas aquí estos datos importantes para que tú puedas llegar a una conclusión observa la profundidad promedio que tiene la corteza la profundidad promedio ahora quiero que compare con la profundidad promedio que tiene el manto mesósfera ahora quiero que compare la profundidad promedio que tiene el núcleo analizando estas profundidades pregunta ¿cuál de las tres capas tiene mayor espesor? claro muy bien muy bien casi te digo Dayana bien Mel correcto Jason la endósfera o también llamado núcleo o nife por eso esto tiene mayor espesor correcto pero esto si es que vemos la tierra si lo vemos de esta manera como fue una tajada ¿no? como se me dice una tajada de la tierra lo vemos de esa manera ¿no? pero si vemos la tierra todas las capas concéntricas completas así completas ¿quién tendrá mayor volumen? más volumen que decir que tiene mayor cantidad de cuerpo de masa ajá ya se ya lo cuentan algunos si vemos el volumen solamente esto es el núcleo ¿no? bien si queremos ver la mesósfera o manto todo esto es la mesósfera y si queremos la corteza la corteza solo sería esto nada más entonces ¿quién tiene mayor volumen? el manto el manto mesósfera tiene más volumen entonces ya sabemos que una cosa es el espesor y una cosa es el volumen de la geósfera chicas y chicos ¿quedó clara esta pequeña explicación? ¿sí o no? muy bien muy bien muy bien muy bien ahí está mira aquí la corteza y aquí un dato interesante ¿no? la corteza es la capa que tiene pues el menor volumen 2% aproximadamente es la capa más investigada ¿por qué la más investigada? porque ahí vive el hombre pues y ha estudiado la geósfera con el método sobre todo el método directo está la gradiente geotérmica que explicaré en un momento y la corteza no es un cuerpo único y nada más la corteza o litósfera también está dividida en dos subcapas la corteza continental también llamado cial porque predomina el silicio y el aluminio es la parte de los continentes la superficie donde vivimos nosotros ¿muy bien? ¿ok? y la corteza oceánica también llamado cima por la composición química de silicio y magnesio es la corteza oceánica la corteza que está en el fondo de los océanos así que el cial tiene estas dos partes uno corteza continental y dos corteza oceánica o también podemos dar cial o cima ¿muy bien? ahí está obviamente ¿quién tiene más densidad? ¿el cial o el cima? ¿quién tiene más densidad? el cima claro ¿por qué el cima es más denso profesor? es más denso porque tiene mayor profundidad y mayor presión sobre su capa que hace que sean los minerales mucho más sólidos vamos 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 borrando esto acá dice aquí profe pero también se sabe que en la corteza terrestre hay líquidos a ver ¿a qué te refieres como líquidos? ¿agua subterránea? sí en la corteza terrestre hay agua subterránea por supuesto que sí ¿no? sí es cierto así es pero no es digamos una cantidad digamos qué bruto qué cantidad de agua hay debajo de la tierra no es una cantidad inferior en cantidad respecto si lo comparamos con los océanos es inferior pero casi en la misma proporción que los ríos a nivel mundial así es esto pasa en la corteza ocurre la gradiente geotérmica ¿qué quiere decir esto? que cuando yo aumento la profundidad cuando más profundo ingreso a la corteza incrementa la temperatura así es ¿por qué incrementa la temperatura? porque recuerda que el núcleo terrestre es muy caliente casi 6.000 grados Celsius así que si yo ingreso a mayores profundidades en la geófera por lo tanto la temperatura también va a aumentar la razón de la gradiente geotérmica que se aplica más para la corteza es aumenta un grado Celsius por cada 33 metros que uno ingresa debajo de la tierra o también podemos decir que aumenta 3 grados Celsius por cada 100 metros que es el equivalente pero ojo más válido para la corteza terrestre ¿por qué? porque en el manto y en el núcleo las temperaturas ¡uh! se disparan mucho más listo el manto el siguiente capa también llamado mesosfera que compone y mira el 82% del volumen del volumen de la geófera como hablamos un momento está compuesto de silicatos cuando escucho la palabra de silicatos es una forma técnica para decir ¿qué cosa? es una forma técnica para decir roca silicatos muy bien ahora el manto también está dividido en dos subcapas el manto exterior también llamado astenósfera que es esta parte de aquí como ven aquí en las flechas ¿bien? y tenemos también el manto interno que también tiene otro nombre se llama pirosfera ahora voy a explicar la diferencia entre ambas capas ambos están compuestos de roca no hay problema el tema es que en el manto externo o astenósfera la temperatura alcanza como los 1800 grados celsius con tales temperaturas las las rocas ¿qué va a pasar con las rocas? las rocas se derriten por eso que es una capa viscosa que se le considera que está en estado líquido porque las rocas están derretidas y pregunto ¿cómo se llama esta roca derretida a altas temperaturas ubicadas en esta capa del manto? ¿cómo se le va a llamar? se le llama magma profe ¿no es lo mismo que lava? sí y no ¿cómo que sí y no? ya la lava y el magma están compuestos del mismo material fluido es un material viscoso roca derretida con los mismos minerales ¿ok? hasta ahí no el problema la diferencia es que la lava es expulsada por los volcanes en las destrucciones y cuando la lava llega a la superficie de la tierra ¿qué pasa? la lava se sigue manteniendo líquida o se se pone dura cuando se enfría ¿qué pasa con la lava al exterior? ¿se mantiene líquida o se endurece? claro se endurece cuando se enfría y se convierte en rocas volcánicas ¿ok? en cambio el magma no es así el magma se mantiene debajo de la tierra a altas temperaturas y como sigue caliente debajo de la tierra se mantiene en estado líquido esa es la diferencia entre el magma y la lava la lava se alza afuera y se enfría y el magma se mantiene dentro caliente y líquida ¿quedó la diferencia entre lava y magma chicas y chicos? ¿quedó claro? ¿sí o no? sí profesor muy bien correcto eso pasa en el manto exterior o en la astenófera que además vamos a explicar un fenómeno que se llama corrientes convectivas en un momento ¿ya? ¿qué ocurre aquí? aquí ocurre las corrientes convectivas pero te voy a explicar este fenómeno vamos a la pirófera o manto interno cuya temperaturas logra alcanzar casi los 1900 grados celsius o sea más caliente que la astenófera sí más caliente pero no es todo que sea más caliente pasa algo más ¿dónde está ubicado el manto interior? ¿a menor o a mayor profundidad? a mayor profundidad muy bien y si está a mayor densidad ¿a densidad qué recibe? ¿menos o más presión? más presión de las masas que están en la parte superior pues ¿no? claro que sí y como más presión ¿qué va a pasar con los minerales? ¿va a ser más o menos densos? claro va a ser más densos si comparamos con la astenófera es más denso que la astenófera así que justamente en el manto interior ya no está en estado líquido las rocas los cicatos ya no va a ser como un como una especie de semisólido como un semisólido ¿qué cuerpo tú conoces que masa tu cuerpo que es semisólido que ni es duro duro y tampoco es líquido a ver algo que alguna vez tú has jugado con el niño a ver mayor es duro algún material que tu niño es jugado que sea semisólido para hacer figuras correcto buena deducción ¿qué más? ¿qué más? correcto la plastilina la plastilina exactamente los minerales que se encuentran en la astenófera está como la plastilina muy semisólido ¿por qué profesor? ¿por qué? porque se mantienen blando porque está a muy altas temperaturas o sea si quieres derretir pues no se derrite ¿y por qué no se derrite? porque las altas presiones hacen que se mantenga en un estado casi totalmente sólido así se encuentran los materiales en la pirófera que además eso no es todo en la pirófera hay algo importante aquí se almacena acá está el foco volcánico si cuando tú observas un volcán en la superficie erupcional este volcán bota fuego lava y demás materiales ¿no? claro esa energía que bota el volcán viene desde aquí desde la pirófera que el calor y la presión hace que ascienda cuando llega por la astenósfera empuja también el magma el empuja hacia arriba y cuando sale es lava y también sale fuego y cenizas y gases entonces te preguntan en un examen de admisión ¿y dónde está los focos volcánicos? tuve que decir que los focos volcánicos se encuentran en la pirósfera muy bien listo muy bien aquí me pregunta una señorita pero profesor dice aquí ¿no era que a más cerca se encuentre el núcleo más temperatura ¿por qué en el manto inferior las piedras no se derriten? muy bien porque vuelvo a repetirlo mi estimada porque si es cierto más profundidad más temperaturas pero también ¿qué ha aumentado? aquí puse ¿qué escribí aquí chicas y chicos? ¿qué ha aumentado? ¿qué ha aumentado? la presión claro ¿qué es la presión? son todas las capas y minerales que están en la parte que está encima que están presionando hacia abajo la presión el aplastamiento de la corteza más la capa superior del manto está presionando sobre el manto inferior y eso hace que sea más denso y esas enormes presiones superan la fuerza del calor haciendo que no se derritan del todo si no se mantenga en un estado como dije en su momento de semisólido así es así que muchachos y muchachos ¿quedó más claro esta pequeña explicación? ¿sí? así es ahora dice otra pregunta profesor el ser humano ¿qué tan abajo ha podido llegar? bien hasta 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 llegar el ser humano con la actividad minera o sea físicamente el ser humano ha debo ser a 3,9 kilómetros de profundidad en una mina de oro en Sudáfrica 3,9 kilómetros no más no más bien aquí me dice ¿por qué chocan las placas tectónicas? ahí está justamente por hablar de ahí está justamente por hablar de ese asunto ¿por qué chocan las placas tectónicas? ahora la pregunta ¿dónde están las placas tectónicas? ¿en el manto o en la corteza terrestre? ¿dónde están las placas tectónicas? ¿sabéis chicas y chicos dónde creen ustedes que están? ¿en el manto o la corteza terrestre están las placas tectónicas? escriban por el chat te voy a leerlo mientras te voy borrando mientras te voy borrando todo este desastre que he hecho acá escriban por favor a ver ahora sí voy a leer muy bien muy bien muy bien las placas tectónicas se encuentran en la corteza terrestre muy bien aquí vemos este dibujo y esta es la corteza terrestre la corteza toda esta área ¿bien? esa es la corteza terrestre y aquí hay varios bloques estos bloques son placas tectónicas las placas tectónicas son grandes extensiones rocosas y antes extensiones rocosas que están que forman parte de la corteza oritósfera ahora si estas son las placas tectónicas amigas, amigos muy bien por debajo de las placas tectónicas ¿cómo estarán las rocas? ¿estarán sólidas o estarán fundidas? están fundidas es decir en otra palabra bajo la corteza terrestre ¿qué es lo que hay aquí? lava o magma magma muy bien y el magma se está moviendo el magma se mueve muy parecido a qué cuando estás preparando avena en una olla ¿qué pasa con la avena está hirviendo y la tapa de la olla está cubriendo la olla? ¿qué pasa con la tapita? ¿está estática o se va moviendo? se rebalsa se mueve y se rebalsa ¿no? claro que sí y eso pasa muchachos eso está ocurriendo el magma se calienta y como se calienta tanto así como la avena sube sube por el calor ya puedo poner más grueso aquí porque no se nota bien sube por el calor pero ¿qué pasa? choca con la corteza al chocar con la corteza muchas veces no puede salir al exterior no puede entonces retorna retorna hacia abajo por la fuerza de la gravedad pero en ese momento que está retornando ¿está empujando a quién? empuja la placa tectónica hacia una determinada dirección y aquí en otro lado más también el magma está subiendo por el calor choca con las placas tectónicas si no puede salir retorna hacia las profundidades por la gravedad y al momento que está rozando con la placa tectónica también esta se va moviendo la placa tectónica se va moviendo hacia cierta dirección entonces este movimiento circular del magma se llama como dice aquí corrientes convectivas o corrientes de convección ¿mucho bien? y se mueve de esa manera asciende por el calor y baja por la gravedad vuelve a calentarse y vuelve a subir y así va moviendo las placas tectónicas en algunos lugares se encuentra una fisura sí y sale por ahí una erupción volcánica pero es la forma como aquí se mueven las corrientes convectivas y desplazan todos los bloques rocosos tectónicos en la corteza terrestre chicas y chicos quedó explicado este fenómeno de las corrientes convectivas quedó quedó explicado entonces sí sí o no claro que sí y donde se encuentra esa corriente convectiva se encuentra en la astenófera aquí me pregunta profesor o profe los temblores y terremotos se dan por los choques de placas tectónicas te voy a responder sí se dan por el choque de placas tectónicas pero no es la única causa hay otras causas más hay otras causas más que también provocan sismo pero la principal de todas sí el choque de placas tectónicas amigo mi estimado hasta aquí chicos todo está explicado vamos a pasar a la siguiente parte de la clase el núcleo mira aquí el núcleo el núcleo también está dividido mira en dos partes el núcleo externo y el núcleo interno y mira las temperaturas que tiene este núcleo mira la temperatura esa temperatura son las siguientes el núcleo externo cuatro mil quinientos grados celsius y el núcleo externo llega a tener seis mil grados celsius recuerda que el núcleo es metálico ya no te olvides bien ahora la la razón o la pregunta lógica cuál es porque el núcleo interno se mantiene sólido a pesar que tiene más temperatura que el núcleo externo ¿por qué? claro como en la parte que es el centro de la tierra el corazón de la tierra que soporta las presiones de todas las direcciones del planeta esta alta presión es la que hace que tenga mayor densidad tenga mayor densidad masa no densidad tenga mayor densidad más sólido más duro que todos los metales y el núcleo externo el metal está fundido líquido y recuerda algo que te dije hace unos momentos ¿qué pasaba cuando frotaba con mi mano y acercaba mi mano a un papel pequeñito pequeño trozo de papel ¿qué es lo que pasaba? ¿qué se creaba? ¿qué se crea con el calor? ¿qué se crea? cargas electromagnéticas sí exactamente y como el núcleo es la capa con mayores temperaturas es la que genera y produce justamente el campo magnético así es mi estimado mi estimado así es muy bien a ver quiero ver acá esto es todo avanzamos avanzamos ahora ¿cómo conocemos cuando comienza o termina cada una de estas capas que hemos mencionado recuerda que hablé en su momento que las ondas sísmicas alternan bruscamente sus velocidades cuando cruzan ciertas o ciertos lugares a tales profundidades debajo de la corteza o debajo del manto o debajo del núcleo justamente esos límites se llaman discontinuidades las discontinuidades son esos límites de las ondas de las capas geoféricas debido a las en esos lugares hay una brusca alteración de las velocidades de las ondas sísmicas y vamos a agrupar las discontinuidades en dos grupos las principales o de primer orden como notan aquí se caracterizan ¿por qué? porque dividen las principales capas de la geófera ¿qué quiere decir? el manto digo la corteza el manto y el núcleo y ahí justamente está uno Morovisit entre la corteza y el manto y Gutenberg entre el manto y el núcleo me preguntarás profe ¿por qué tienen esos nombres? porque algún geólogo científico fue el primero en descubrirlas y se le dio su nombre a esa persona se hubiese venido un geólogo de apellido Trueros un geólogo de apellido vamos a ver aquí Alzamora Apasa ¿no? o Gutiérrez ¿no? o Valencia entonces la discontinuidad de Valencia de Gutiérrez de Evelyn pero bueno bueno aquí otras personas que lo descubrieron pero recuerda también que cada capa o sea la corteza también está dividido en dos ¿no? en corteza continental y oceánica recuerda que el manto también está dividido en dos capas la astenófera y la pirófera y el núcleo tiene también dos capas externo y interno así que también para esas capas también hay discontinuidades que son las del segundo orden o secundarias tenemos ahí el cial y cima entre el conrat que está entre cial y cima repeti que está entre la astenófera y pirófera y le man wager o wager también se llama así entre núcleo externo e interno esas son las secundarias ¿cuál de estas discontinuidades muchachos? ¿cuál de estas discontinuidades será la más profunda de todas? a ver chicas y chicos ¿cuál será? ahí por el chat claro wager es la más profunda de todas así es la más profunda ¿y cuál será la más superficial? ¿cuál será la más superficial? correcto conrat es el más superficial perfecto bueno vamos a un pequeño videito justamente de la estructura interna de la geófrica un breve video nada más smile and learn hoy en las capas de la tierra aprenderemos la geosfera la geosfera es la capa interna de la tierra y abarca desde la superficie hasta el centro del planeta esta capa nos proporciona un terreno sólido sobre el que poder vivir la geosfera tiene un grosor aproximado de 6.370 kilómetros y está formada por rocas minerales magma y arena cuanto más nos acercamos a su centro mayor es la temperatura densidad y presión la geosfera está formada por tres capas concéntricas en movimiento constante la corteza el manto y el núcleo la corteza es la capa más externa y delgada de la geosfera según la zona puede medir de 5 a 30 kilómetros está formada por los continentes y el fondo de los océanos en la geosfera se encuentran las placas tectónicas que forman parte tanto de la corteza como del manto esta zona la conocemos como litosfera las placas tectónicas están en constante movimiento moldeando así la corteza terrestre los movimientos más bruscos de las placas tectónicas son responsables de los terremotos la segunda capa de la geosfera se conoce como manto y es casi el 82% del volumen de la tierra alcanzando los 2.900 kilómetros de profundidad en el manto las temperaturas son muy altas entre 700 y 1300 grados centígrados y es por esto que las rocas que lo forman están fundidas a estas rocas fundidas las llamamos magma hay ocasiones en las que el magma se cuela por los límites de las placas tectónicas llegando a la superficie terrestre de esta forma es como los volcanes entran en erupción el núcleo es la capa más interna de la tierra y mide unos 3.500 kilómetros de profundidad la parte interior está formada por hierro sólido y la parte externa es líquida y está formada por hierro y níquel fundido la temperatura es altísima en el núcleo de 4.400 a 6.000 grados centígrados la diferencia de presión y de temperatura del núcleo externo forma movimientos en el metal fundido provocando corrientes eléctricas que crean campos magnéticos ¿sabías que gracias a estos campos magnéticos podemos usar utensilios como la brújula? y estas han sido las capas de la geosfera ¿te han gustado? muy bien ¿cuándo es esto? comentarios todo lo que es sismología todo lo que son sismos a mayor detalle lo vamos a desarrollar a la próxima clase porque me preguntan aquí sobre los tsunamis pero te voy a adelantar los tsunamis se provocan cuando un gran terremoto ocurrió en el fondo oceánico como un pequeño adelanto así es vamos avanzamos ahí está las rocas como todos sabemos chicas y chicos las rocas son elementos muy importantes de la geosfera y son cuerpos macizos sólidos que están compuestos principalmente por minerales muy bien con minerales de todo tipo metálicos y no metálicos muy bien y que es estudiado por la petrología pero además las rocas tienen una serie de características importantes primero son inorgánicas obviamente no son seres vivos ¿qué más? son sólidos tienen una forma tienen un cuerpo tiene un volumen además también son homogéneos ¿qué quiere decir homogéneo? independientemente de la variada composición química que puede tener una roca o una piedra siempre este material va a tener estos elementos el sílice y el oxígeno por eso se llaman silicatos todas las rocas tienen sílice y oxígeno de ahí se le puede agregar más minerales sí y pues tienen distintas digamos características pero la base aquí es el sílice y el oxígeno por eso se llama que son homogéneas porque tienen la misma base para estructurarse físicamente y los tipos de rocas que vamos a conocer a continuación según su origen o su génesis son los siguientes tenemos las rocas ígneas las rocas ígneas son magmáticas se formaron porque se ha enfriado y se ha endurecido el magma al interior de la corteza o ha salido al exterior de la corteza es el magma enfriado esa es las rocas ígneas tenemos aquí las inclusivas justamente el celí es el magma que no ha podido salir hacia afuera no ha podido expulsar por los volcanes pero se ha quedado enfriado y endurecido debajo de la tierra a pocos metros de profundidad ahí se forman rocas ígneas inclusivas o plutónicas ¿no bien? y tenemos algunas conocidas como el granito la llorita la monzonita la dunita y cuando el magma es expulsado por los volcanes y ahí se le llama lava cuando esta lava se enfría se convierte en una roca volcánica o ígnea exclusiva ahí tenemos ahí varias conocidas la andesita que es una roca muy utilizada para que se utilizó mucho en época preencaica e encaica para las edificaciones de templos y edificios tenemos ahí también el basalto que es una roca volcánica que se encuentra mucho en el fondo marino el sillar que es una roca volcánica que abunda mucho en Arequipa que se utilizaba mucho como lagrío la piedra pomes entre otros miren esta imagen todas las rocas que están a la izquierda son inclusivas o sea que se han enfriado el magma debajo de la tierra y todas las que están a la derecha son las rocas volcánicas o exclusivas la lava enfriada y que tiene distintos colores y formas porque se han mezclado con otros minerales muy bien de las rocas ignas inclusivas de este grupo de rocas a ver de cuál de todas ellas tú has visto alguna vez en el campo en la calle cuál más el granito el granito dicen el granito ¿no? muy común ¿no? cada roca tiene una simbología especial ¿no? algunos son XX otros son X grandes y chiquitas otros son puntitos otros son rayas y puntos cada roca tiene su propia simbología para los para la para la petrología ¿alguna vez tú has visto la llorita? quizás la ha visto pero no sabe que se llama llorita ¿ustedes alguna vez han visto la piedra chancada para la construcción? la piedra chancada que sirve para reinar mezclado con cemento ¿alguna vez han visto? bueno entonces esa piedra chancada es llorita llorita ahora la dunita no es una roca muy común en realidad no es una roca muy común esta dunita es una de las rocas igneas más duras que pueden haber es más esta dunita hay mucho en el manto pero aguanta en el manto hay mucho magma se supone que si hay magma y ahí encontramos dunitas ¿qué debería pasar a la dunita con el contacto del manto? ¿qué debería pasar con la dunita cuando estaba mezclado con el magma? ¿qué debería pasar? debería fundirse claro debería pero no esta dunita no se funde no se funde con el magma no se me tiene como flotando se mantiene todavía sólido flotando entre la mezcla de magma debajo del manto en la tenófera ¿cómo bien? así es entonces es una de las rocas más duras y que predomina en el manto es más vamos a ver aquí otras rocas el basalto la occidiana que es una roca volcánica que ha utilizado en la época prehistórica para hacer puntas de lanza y la piedra pomes que es bien porosa que he visto que los que los cosmetólogos los los podólogos lo usan ¿para qué cosa? ¿para qué usan la piedra pomes los podólogos? claro ¿qué sacan de los pies? sacan los callitos pues los callos atención todos en la cámara ¿qué roca tengo en mi mano acá? y lo que te he visto aquí ¿qué roca es? así es es una dunita así es ¿bien? que llegó junto con el mineral que les mostré en su momento llegaron juntos dunita así es entonces esto puede haber sacado por la actividad minera nada más no se encuentra en la superficie terrestre no se encuentra a muchos kilómetros o metros de profundidad ¿bien? listo continuamos hola 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 las rocas sedimentarias a ver ¿qué pasa si esta roca de unita o a que que roca con el tiempo se destruye en partículas muy pequeñas muy finas partículas pequeñísimas ¿cómo se va a llamar esas partículas pequeñas los residuos de esta roca en el futuro? ¿cómo se va a llamar? se le va a llamar con el nombre de sedimentos sedimentos muy bien un ejemplo de sedimentos ¿quién me da un ejemplo de sedimentos? a ver encontramos ahí en cualquier en cualquier parte un ejemplo de sedimentos la tierra la tierra es un sedimento ¿qué más? cuando vas a la playa ¿qué sedimentos abunda ahí? a ver cuando vas a las playas ¿qué sedimentos ahí predomina? abunda la arena la arena por supuesto otro ejemplo de sedimentos uno que está humedecido los chivolos jugaban con eso cuando eran muy pequeños el lodo muy bien el lodo muy bien el lodo la arena la tierra todos son sedimentos o sea en el pasado hace miles de años eran rocas que se fueron destruyendo poco a poco por la meteorización que es un capítulo que vamos a ver más adelante todos son sedimentos pero los sedimentos no siempre están sueltos no siempre están blandos estos sedimentos a veces por procesos geológicos se endurecen y forman rocas sedimentarias por eso se llaman sedimentos ahora se endurecen ¿dónde? si se endurecen debajo del agua debajo de los lagos o océanos se llama sedimentación sedimentación pero si estos sedimentos se endurecen capa tras capa tras capa por las presiones en la superficie de la tierra se llama compactación y hay dos tipos de rocas sedimentarias formadas por sedimentos las clásicas y no clásicas ¿cuál es la principal diferencia? ve chicas y chicos ¿qué viene la diferencia ahí en los dos cuadros? ¿cuál es? que las clásicas son formadas ¿de qué sedimentos? ¿de qué sedimentos se han formado las clásicas? de sedimentos inorgánicos ¿y de qué sedimentos se han formado las no clásicas? de sedimentos claro o sea de restos fósiles así es de restos fósiles así es muchachas y muchachos ¿qué rocas se forman de sedimentos inorgánicos? los conglomerados la limonita la erinica lutita etcétera y los no clásicos la caliza ¿cuál es el elemento químico que predomina la caliza? el calcio pregunto ¿de qué elemento químico está compuesto los huesos de los animales? de calcio exactamente así que la roca caliza se ha formado del hueso de la acumulación de los huesos del calcio de los animales marinos y no marinos si es también terrestres igual que el yeso por ejemplo el carbón el carbón es de qué origen animal o vegetal vegetal claro y ojo no es el carbón que tú usas para la parrillada ¿no? si es un carbón carbón piedra ese carbón piedra carbón mineral está formado de la de la litificación de árboles y bosques y bosques prehistóricos de bosques prehistóricos así es que cuando se somete este carbón a elevadas temperaturas se puede cristalizar y se convierte en otro mineral que llene carbón que aún lo llaman aquí llamante aquí va el tipo de carbón es dignito turba y huya vamos a ver aquí en la pantalla lo siguiente todo lo que está a la izquierda son clásicas o sea de origen inorgánico ¿cuál de las clásicas alguna vez tú has visto por ahí en algún momento de las clásicas las clásicas son las que están a la izquierda ajá en los conglomerados los conglomerados ¿dónde más se ven? a ver chicos ¿se ven en los desiertos o cerca de los ríos? si se ven en los ríos ¿por qué? porque es una mezcla de lodo que se ha endurecido con varios tipos de piedras ahí está muy bien la limonita también mira esta roca la limonita ¿por qué tienen distintos colores? mira porque cada capa es un sedimento diferente que se ha compactado que se ha endurecido y la arenisca es la arena de desierto la arena de la playa que se ha endurecido y se ha vuelto piedra y de la izquierda de la derecha tenemos aquí pedernal de vaporitas y un ejemplo de lignito de un carbón mineral que son de origen orgánico por última tenemos aquí las rocas metamórficas las metamórficas son como las rocas exmen son como las rocas mutantes ¿por qué son las rocas mutantes? porque son rocas que en el pasado fueron igneas o fueron sedimentarias pero ambas se alteraron en un momento geológico de la tierra se han alterado por las presiones tectónicas por el calor interno de la tierra se han alterado y se han convertido en otro tipo de roca la metamórfica y hay dos tipos de metamórficas metamórficas ¿cuál es la principal característica la diferencia entre la la metamórfica foliada y la no foliada la principal característica es que la foliada tiene aspectos laminados o sea tiene capas sobre capas sobre capas que se pueden descascarar ¿no? bien y en cambio las no foliadas son compactas son sólidas no están no están laminadas o no están en capas muy bien y aquí vamos a mencionar algunas de ellas mira todo lo que está a la izquierda son las foliadas y están laminadas mira tenemos la pizarra que están en placas como placas laminadas los neis y las filitas ¿sabe qué tipo de rocas he visto que en qué lugares en qué parte de Lima he visto estas rocas esto la filita he visto en el cerro de San Cristóbal la pizarra he visto en el cerro de Lagustino y también en las filitas y en los cerros que están por la morina y surco también he visto bastante pizarra y se llama pizarra muy curiosa porque es negra pero si te toca una piedra y escribe tu nombre se escribe como si estuviera escribiendo sobre una pizarra así es y las no foliadas las más compactas tenemos aquí las cuarcitas el mármoc que ustedes alguna vez han visto bastantes veces en pisos en piedras en losetas que se yo y la antracita que es el único carbón metamórfico bien amigas amigos profe ¿cómo se forman las rocas? ya vamos a justamente esta pregunta va a las rocas se forman así todas las rocas comienzan así como magma material rocoso fundido pero cuando el magma se enfría se forma la roca ignia eso se llama cristalización el enfriamiento del magma para dar origen a la roca ignia pero la roca ignia se va a destruir con el tiempo se destruye se desintegra con el tiempo por el clima por el ambiente por las fuerzas geológicas se destruyen y forman sedimentos sedimentos que después van a dar origen a rocas sedimentarias a rocas formadas de sedimento endurecido y ese proceso se llama la litificación ¿mucho bien? ahora la roca sedimentaria y la roca ignia ambas cuando se alteren físicamente cuando se alteren se van a combatir en rocas metamórficas ¿mucho bien? pero hay un acabatodo cuando otra vez los cambios geológicos tectónicos de la tierra a veces van a provocar que la roca sedimentaria la roca ignia o la metamórfica otra vez se calienten y cuando se caliente demasiado ¿qué va a pasar? se van a fundir y cuando se fundan ¿en qué se va a convertir nuevamente? se van a convertir en magma y el magma va a dar origen otra vez a las rocas que vemos aquí en pantalla chicas y chicos ¿quedó clara la explicación del ciclo de las rocas? ¿sí? confirmen por el chat la gente dice que sí está claro muy bien y para aquellos que aún no estuvieron atentos rápidamente todo comienza como magma a ver Mel te pregunto cuando el magma se enfría ¿en qué se convierte? está duro ¿cómo se llama con el magma se enfría? igneas muy bien rocas igneas y las rocas igneas se van a destruir con el pasar del tiempo con los miles de años las rocas igneas se destruyen y se convierten en sedimentos y los sedimentos después se endurecen ¿y cómo se llaman las rocas que se forman de sedimentos endurecidos chicos? ¿cómo se llama Mel? rocas sedimentarias sedimentarias muy bien ahora cuando las sedimentarias y las igneas se vuelven a calentar de más o son demasiado presionadas y son alteradas cuando se alteren se van a convertir ¿en qué? en rocas metamórficas muy bien repito ¿y qué pasa cuando la metamórfica la ignea o la sedimentaria se vuelven a calentar tanto que se vuelven a derretir? ¿en qué se van a convertir? en magma y así nuevamente comienza el ciclo de las rocas ¿quedó más claro muchachos sí o no? sí profesor muy bien muy bien y bueno esto es un un cuadro resumen de una escala que se llama la escala de Moss que nos señala la dureza de los minerales un mineral es más duro cuando resiste que lo rayen que lo rasquen así es no cuando no se quiebra cuando se cae no eso no un mineral es duro cuando soportan cuando lo rayan y obviamente el más blando de todos los minerales es el tarco porque el tarco si viene con tocarlo es se levanta no se deshace del polvo 10 sigue en segundo lugar el yeso que es el segundo más blando que lo puedes rayar con la uña no más por ejemplo la tiza la tiza es en los colegios de academia se rayan con la uña y así la escala va del 1 al 10 donde cada mineral va a resistir hasta cierto punto cierta capacidad de rayaduras hasta llegar a instrumentos industriales que pueden ya cortar este mineral que es demasiado duro donde el máximo es el diamante que suelen después ser cortados por otro diamante y esta es la parte final de la clase del día de hoy que vamos a hablar de la deriva continental ¿qué es la deriva continental? es una hipótesis que se convirtió en teoría en donde un científico alemán llamado Alfred Beckner muy bien desarrolló una hipótesis primero de que hace 280 millones de años toda la tierra estaba como ven en el dibujo ¿cómo estaba la tierra en el dibujo chicos? ¿la tierra está separada o está unida? ¿cómo están los continentes? claro todos los continentes están unidos entonces él habló de la hipótesis de que alguna vez todos los continentes estaban unidos al cual él lo llamó Pangea que significa toda la tierra y que estos continentes hace 280 millones de años aproximadamente lentamente se fueron separando como ven en la imagen se fueron lentamente separando hasta dar origen a los continentes que actualmente conocemos ahora esta idea no es porque eso le ocurrió y porque fantasía hoy hubo una serie de pruebas que él empezó a reconectar donde confirma que todos estuvimos juntos alguna vez por ejemplo se ha encontrado que las rocas que se encuentran en Sudamérica por este lado de Brasil son las mismas rocas que están en África se ha encontrado que también animales como estos reptiles vivieron en la misma época en varios continentes a la vez ¿cómo es posible que estos reptiles hayan vivido en África hacia América a la vez si ahora están separados ahora están separados pero en el pasado todo estaba junto entonces estos animales y también plantas convivían en el mismo espacio geográfico en el mismo ecosistema y otra prueba que es muy importante y lo podemos comprobar a la simple vista es que si uno fija la forma de los continentes por ejemplo Sudamérica y África sus bordes encajan como piezas de rompecabezas o como este lado de la Antártida con la Australia también encaja como rompecabezas o esta parte de la Antártida con la India también encaja como piezas de rompecabezas así es entonces también son pruebas geográficas que se fueron recogiendo para confirmar que la Tierra alguna vez estuvo unida pero esta hipótesis tuvo problemas porque los científicos de la época se empezaron a reírse de burlarse porque el gran problema de esta hipótesis es que Alfred Beckner no podía decir con certeza cuál fue la causa para que estos continentes se separaran él lanzó como una posible respuesta de que la gravedad de la luna probablemente la gravedad lunar haya generado que los continentes se separaran cosa que es falso en realidad la gravedad de la luna no tiene suficiente fuerza para mover continentes sí sobre los océanos y las mareas porque es un fluido pero no sobre una capa rocosa y sólida que es la corteza continental pero va a ser más adelante después de la muerte de Alfred Beckner en donde se va a confirmar que los continentes sí alguna vez estuvieron unidos y se fueron separando pero debido a qué al descubrimiento de las corrientes convectivas que expliqué hace un momento que es la que hace que se mueven las placas tectónicas y de qué está compuesta las placas tectónicas de continentes y de fondos oceánicos y esta imagen que ven ahora es la imagen hipotética de la nueva Pangea de la Pangea del futuro de aquí de unos millones de años y mira cómo está el Perú aquí cómo está el Perú aquí chicas y chicos tiene mar o no tiene mar aquí en el Perú en esta nueva Pangea en el futuro no tiene océano pues así es tenemos pegado con Australia de parte de la Antártida vamos a ver entonces un pequeño video justamente de la historia de Pangea vamos a ver que cargue un poco antes de ver el video este Miriam Miriam es ahí secundaria dice ¿no? las traversales ¿no? las traversales sí entonces tenemos aquí pues que aparecen después de las ondas P correcto pueden viajar a través de materiales solamente sólidos también es correcto no son como las las P que sí atravesan todo tipo de material fluido gaseoso etcétera si es un poquito menos veloz que las longitudinales es también correcto son capaces de transmitirse a través de la meteorización no la meteorización es un proceso de destrucción de las rocas que ocurren en la superficie de la corteza terrestre pero no debajo así que ese es falso y la última es de mayor amplitud no quienes son más amplias son las las longitudinales que son mucho más profundas mientras más profundas son las ondas símicas más abarca más es el amplio la amplitud de su desplazamiento en cambio estas son no tan profundas así que la clave sería la B de B vamos en la 4 aquí me dice que si posible puede ser la 4 la D son las regiones de transición ubicada entre las capas y su capa de la geófera claro cómo se ve esa capa de transición de los límites entre las capas geoféricas donde las ondas sísmicas varían de velocidad y dirección muy bien Dayana también tu clave quién más quién más le da a la número 4 a ver quién más le da a la número 4 muy bien Carlita muy bien qué más perfecto Carlita qué más a ver la gente es las discontinuidades independientemente que se hayan parteado con las claves que se han dado importante es que participen muy bien son las discontinuidades la serie chip bien esos son los límites las transiciones entre cada capa de la geófera la número 5 vamos a decir que es la número 5 a ver con el lápiz estas ondas sísmicas son superficiales sí o no la lady y las lob son superficiales sí o no por el chat sí así que van estos sí van este la A las ondas A aquí dice la letra corresponde a las ondas LOG a ver a ver mira las ondas LOG se mueven en zigzag en zigzag y esta es ondulada no no va y dice que si la gráfica B es onda ready no las reyes que están en zigzag y las ondas son onduladas así que esta no va y pregunto las ondas ready son las más violentas por supuesto que sí entonces la clave cuál sería ahí está la dos tres por qué profesor por qué qué me está pidiendo qué me está pidiendo chicos lo incorrecto pues me piden las incorrectas son la dos y la tres bien para que no lo vieron acá dice lo incorrecto bien en la número seis a lo que es el manto vamos a ver el manto llamado exósfera no es llamado mesósfera limita por la parte superior con la discontinuidad de morovisi con la parte superior sí límite entre litósfera con el manto es morovisi ese es verdadero en vez de la cercana a cuatro mil quinientos grados no eso va bien del núcleo no va en su parte superior suele adiese rocas de lunitas sí pues las lunitas están ahí mezcladas con el magma va tiene menor volumen no tiene mayor volumen fuera así que se aclare aquí la B de BB muy bien borro todos estos grabatos para ir con las siguientes preguntas a ver rápidamente las fuerzas endógenas endógenas internas son más intensas cuando mayor es que cuando las fuerzas endógenas o internas son más intensas son más fuerzas cuando hay mayor presión y temperatura por supuesto la letra BB capa de la geósfera que presenta mayor presencia de magnetismo y temperatura claro el núcleo también llamado siderósfera si es ves que hace preguntas sencillas que traje a pensar o sea ojo no son las preguntas dejo que hacen pensar también las preguntas sencillas la siguiente capa de la capa geoférica que determina la forma del relieve terrestre claro la el cial pues ahí está la corteza terrestre muy bien roca que se ha solidificado rocas que se han solidificado en la superficie terrestre que tipo de roca será yo descarto la c y la d te dejo entre la a y la b cuál es la más obvia roca que se ha formado y se ha endurecido en la superficie bebecita claro la volcánica por supuesto perfecto muy bien muchachos listo hasta aquí quedamos el día de hoy en la clase de geografía espero que haya sido una clase muy entretenida una clase con muchos datos que van a ayudarles a ustedes a conocer ya más información de la geodinámica interna de la tierra y la formación del relieve peruano si no más que decir nos despedimos Miriam nos vemos la próxima semana